Hemos invitado esta mañana a Nadia Abado, a quien le agradecemos el que acepte nuestra invitación, porque nosotros un día de esto estábamos platicando qué sabroso debe ser, y es para nosotros, hacer de nuestro trabajo un entretenimiento y que nos paguen, imagínense por eso. Eso es como el máximo estado en el que nos podemos encontrar laboralmente. Pero yo soy también de la idea de que sería bonito que, si nosotros no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, que busquemos y hagamos todo lo humanamente posible por encontrar esa conexión con nuestro trabajo y disfrutar de lo que estamos haciendo. Nadia, un placer y gracias por aceptar la invitación esta mañana. Hola, querido Gusto Quiel Leire, gracias a ustedes por siempre recordarme. Para mí es un honor siempre estar, ya saben que para mí vos te ves como estar en casa. Gracias. Nadia, quiero contarte una cosa. Cuando hablábamos sobre este tema, yo en la primera persona que pensé fue en vos, y te voy a decir por una sencilla razón, yo veo que vos disfrutás de lo que hacés, te enamorás de tu trabajo. Soy una mujer apasionada con lo que estás haciendo y con todo lo que emprendes. Así es que en la primera persona que pensé y lo propuse fue en vos. Así es que esa es la razón de nuestro encuentro esta mañana. Qué bello, te agradezco, Gusto. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, realmente yo amo lo que hago. Yo creo que cuando uno trabaja con la pasión, sabiendo que lo que está haciendo le gusta y puede ser provechoso para las demás personas, uno no siente que está trabajando. Simplemente sentís que estás pasando un momento agradable, que estás viviendo la vida. Bueno, es triste que cada domingo vos digas, ah, la mañana es lunes y empieza una nueva semana. O sea, realmente que cada día sea como un domingo, que cada día sea un momento en el que vos disfrutás lo que estás haciendo hasta sentir que no es un trabajo. Ahora, Nadio, yo imagino que las personas que no logran disfrutar de su trabajo, eso va a repercutir en la salud emocional, digo yo, y por qué no la salud física. Porque en la medida que uno esté disfrutando de lo que hace, pues vas a ser una persona mucho más plena. Sí, totalmente. Cuando vos vivís una vida en donde lo que vos haces no te gusta, te frustra, vivís con estrés, vivís con quejas, obviamente eso te va afectando tu calidad de vida. Pero yo siempre le digo a las personas que siempre hay alternativa. Uno a veces, y tenemos como una creencia limitante en torno al dinero, no, que yo no tengo dinero, claro, ella puede hacer eso porque tiene dinero, el otro hace el otro porque tiene dinero, no, no. Pero siempre hay alternativa. Si vos estás en un trabajo que no te gusta, haces una lluvia de vida y pensás qué puedes hacer. De pronto vas a emprender, de pronto tenés otra habilidad y te puedes mudar a otro trabajo. Si bien es cierto, la situación del país no es así como de mucha bonanza, como que hay muchas oportunidades, pero tenemos que quitar, salir de la caja y pensar qué cosas puedo hacer con los recursos que tengo. Y aquí justo algo muy importante es que los recursos no solo es dinero, recursos que vos tenés, tu creatividad, tu salud, porque sin salud no puedes trabajar, tus contactos, tal vez vos no tenés dinero, pero tenés un amigo que tiene ingresos y que juntos pueden hacer un emprendimiento. Vos tenés la idea, vos tenés la creatividad y tu amigo tiene el dinero que necesitan para invertir. Entonces, siempre hay oportunidades. Y cada una de aquellas personas que sientan que están haciendo algo que les frustra, que no les gusta, deténganse en pie y pensemos fuera de la caja. ¿Qué puedo hacer que me apasione, que me guste y que pueda ser viable con los recursos que tengo? Como dije anteriormente, no tienen que ser necesariamente recursos económicos. Nadia, una cosa importante. Hablábamos de las condiciones y nos vamos a la acera de enfrente, en la acera del empleador o del jefe, del gerente. Y la vez pasada estaba leyendo un artículo que en los lugares donde la gente se siente más cómoda trabajando, el empleado o el colaborador va a rendir más, va a ser un colaborador mucho más comprometido. Y muchas veces no tiene que ver con el tema de remuneración. No, definitivamente. Mira, en el fondo el ser humano siempre está buscando ser aceptado, amado. En el fondo está buscando una familia. Cuando vos llegas a un trabajo, lo que trae gente inconsciente es un lugar en donde vos te sientas cómodo. Y traemos una historia familiar en donde está representado papá, mamá o la abuelita, tu figura es paterna, tu figura es materna. Y vos buscas de lo mismo. Entonces, cuando vos llegas a un lugar en donde sos bien tratado, en donde hay un clima de respeto, de armonía, la persona se siente bien. Y así como lo mencionaste vos, aunque la remuneración no sea la mejor, la persona va a estar ahí. O sea, va a permanecer. Hay estabilidad laboral. Yo que trabajo con empresas, yo noto en los climas cómo difieren entre una empresa y la otra. Y algo muy importante, y esto para los empleadores, los jefes, los líderes, el principal reconocimiento para un colaborador no es la parte monetaria. Claro que lo es. Todos queremos un bono o una recompensa por haber llegado a la meta. Pero la más más grande, como vos lo mencionaste, es el reconocimiento social, es el reconocimiento emocional. Y que te puedan decir, mira, y en una reunión delante de todo el mundo, que manden un correo a toda la empresa, que digan, la Nadia superó la venta, muchas felicidades, Nadia es la empleadora del mes de mayo, él y lo otro. Eso nunca jamás se le va a olvidar a un colaborador. Entonces, al final de cuentas, ese clima laboral hace que las personas se sientan parte de los equipos funcionan mejor, la productividad aumenta, versus en un lugar en donde el clima laboral es bien difícil, y en donde en vez de enfocar en la productividad, estamos enfocando en la resolución, en la solución de los conflictos que este dijo, que el otro dijo, que yo ya no aguanto, que ya no quiero. Entonces, la gente su rendimiento laboral baja significa que no. Claro. Ya para ir cerrando la plática, Nadia, una cosa importante. ¿Podemos nosotros, como colaboradores, propiciar o proponer un ambiente distinto desde nuestra posición? Porque vos planteabas la posibilidad, bueno, si no te sentís cómodo con lo que estás haciendo, si a lo mejor el ambiente laboral o el clima laboral no es el que consideras correcto para tu salud física y emocional, puedes cambiar, puedes emprender. Pero también existe esa posibilidad de poder plantear opciones o alternativas para hacer las cosas mejor y que ese ambiente laboral pueda modificarse o cambiar. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre les digo en las empresas a los muchachos, empoderarlos. Muchachos, si ustedes quieren algo diferente, tienen que hacer algo diferente. Tienen que pedir las cosas diferentes. No se callen, hablen. Ustedes pueden ser propositivos, decirle a su jefe, a sus supervisores, a su gerente, vemos que aquí hay una oportunidad de mejora, podemos hacer las cosas diferentes. Lo que pasa es que en nuestra cultura, junto lamentablemente, callamos y tenemos una cultura con relaciones muy horizontales, muy sumisas. Yo soy el empleador, me pueden correcir. Si, ah, usted tiene miedo, pero tenemos que ir a empoderarnos siempre y cuando lo hagamos en un marco de respeto, de forma asertiva, siempre podemos ser propositivos y podemos cambiar nuestros ambientes. Yo digo, sí, si yo cambio, todo cambia. Porque también tiene que ver la parte de la actitud. Tal vez no vas a poder cambiar algunas políticas de la empresa, que el horario, que los salarios, que esto, que lo otro. Pero si vos cambias tu actitud y decís, bueno, esto es lo que yo tengo, agradezco, veo la bondad también, tus relaciones y tu posición emocional dentro de la empresa va a cambiar, porque vos empezás a elegir, ver lo positivo. Porque no hay trabajo perfecto, no hay jefes perfectos, no hay equipo perfecto. Pero en la medida en que vos empezás a valorar lo que tenés y ver su bondad, en esa medida también te empezás a adaptar y empezás a tener mejores relaciones y un mejor clima laboral de adentro hacia afuera, desde vos hacia lo que existe en tu exterior. Muchas gracias, Nadia. Y para los que no conocen tu plataforma, ¿cómo te ubican? Por favor, en las redes sociales. Sí, bueno, yo soy Nadia Abado, todas mis redes dicen Nadia Abado, igual en Instagram, arroba Nadia Abado, Facebook Nadia Abado, el LinkedIn, el YouTube, lo mismo también, ahí me pueden encontrar todos los días, publico, crecimiento, desarrollo personal, liderazgo y cualquier cosa que tienen a la orden, por supuesto. Muchas gracias por aceptar la invitación, y aquí está, nos tenés siempre a la orden, ¿oíste, Nadia? Claro que sí, gusto, mil gracias a vos, y un fuerte abrazo a toda la familia de Augusto, que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!